Por último vamos a comentar las razones estándar o razones sectoriales. Este método consiste en obtener las razones promedio en base a estados financieros a la misma fecha y de empresas dedicadas a la misma actividad. Sirven como punto de comparación para conocer cómo está operando una empresa con relación a otras empresas similares. En la mayoría de los casos la razón estándar solamente representa un promedio y no una situación ideal o una meta. Será necesario además llevar a cabo investigaciones adicionales y considerar las peculiaridades específicas de la empresa que se estudia. El maestro Alberto Calva Mercado publicó una investigación acerca de las razones sectoriales en México. Puedes acceder a él visitando su sitio en www.acus.com.mx Ahí encontrarás el estudio como aparece aquí en esta diapositiva donde podemos observar por ejemplo la razón denominada utilidad de operación entre activo total. Esto nos da un rendimiento sobre la inversión pero es un rendimiento de la utilidad de operación. Bueno, las empresas están agrupadas por sectores por ejemplo el sector alimentos y cigarros, el sector bebidas, el sector autopartes y conforme los distintos años se va mostrando los promedios de esas empresas y al final un promedio global de toda la industria. Esto nos permite comparar los resultados que obtenemos de nuestra empresa con las empresas representativas de ese sector. Bueno, con esto terminamos nuestra clase. Agradecemos su atención y quedo a la orden. Soy el maestro Gerardo Yañez, profesor de la Universidad Iberoamericana Torreón. Hasta luego.